Estás viendo Política TV TRM, Teatro Regional del Maule Juntos por la cultura, la música y las artes Hola a todos y a todos, comenzamos un nuevo capítulo de Toc Toc Jajá Hoy vamos a dividir nuevamente en dos este programa Primero vamos a conocer a Diego, que viene desde Puerto Varas Al faro que está muy cerquita al Mall Plaza, acá en la ciudad de Talca Este chiquillo nos va a mostrar cómo dentro del monociclo Va a poder trabajar con las argollas, alegrándonos las mañanas acá en nuestro territorio Así que atención, vamos con Diego y luego se nos viene una gran sorpresa ¡Suscríbete al canal! Buenas, buenas ¿Qué tal el faro por acá en Talca, hermano? Saludos por Agotea ¿Ya? ¿De dónde eres tú? Yo de Puerto Varas Oye, ¿cuántos días hay por este lado? Como dos semanas, pero viene la primera vez como en el 2019 en el Amalgama Ya, buena Oye, ¿y la gente acá en Talca cómo se porta? Amorosa, cariñosa, buenos cabros, buenos jóvenes Activan harto y son bien generosos, igual amables, nada que decir Genial, estamos en la ruta del faro acá, ¿tu nombre? Diego Con el Diego, que está con monociclo, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman estos juguetes? Como ocho Ahí está, ocho entonces Batocho, jajá Seguimos En la ruta del faro Aquí estamos al lado de lo que es El mall, ¿sí? Con las dos nortes Así que Ya veremos a otro compa por ahí En algún faro, algún semáforo De la ciudad de Talca Nos vemos Chau, chau, hermano Que estén bien Sigan nomás Sigan nomás Gracias por ver el video. 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 Chao, chao. Chao, chao. Tecabox, alimentación saludable. Visítanos en la calle 3 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur en la ciudad de Talca.